Los enemigos de la democracia están aquí, justo aquí, Echeverría, Palacios, Rivas, Varas, Quito y Gutiérrez, porque intentaron blindar a un golpista y aunque ahora no se quieran llenar la boca diciendo que representan al pueblo y se rasgan las vestiduras por la pérdida de nuestros compatriotas, sus actos hablaron por sí solos. Aquí estamos haciendo perder el tiempo a los ministros, mientras en Chincheros la policía pide apoyo a gritos para poder controlar las manifestaciones y recuperar el orden. Hoy mismo en Arequipa y Andahuaylas acaban de morir dos compatriotas. ¿Quién tiene la culpa? Ustedes tienen la culpa. Ustedes asusan a la población y la arrastran a la violencia. Con sus patrañas ustedes viven inventando fantasías, mintiendo a diestra y siniestra, sembrando caos y promoviendo una guerra civil entre peruanos. Claro que sí, por defender a su líder, el golpista Castillo y los acuerdos que tienen con él, siembran el terror, actúan como terroristas. ¿Por qué? ¿Lo son? Lo son. Se la pasan yendo a los medios de comunicación a esparcir sus falsedades. Continúan engañando al pueblo. Pero no podemos permitir que nuestro país siga sufriendo su irresponsabilidad. Por eso vamos a hacer las reformas constitucionales necesarias para que nunca más en la historia del Perú tengamos que soportar a congresistas investigados por narcotráfico, violencia y terrorismo. Como las tienen varios de ustedes. Calla Darwin. Aquí hay cómplices de corrupción de Castillo. Y uno a uno van a ir cayendo. Todos los que recibieron su palabra. Congresista Chirino, su momento. Señores congresistas, su momento. Congresista Chirino. Señor presidente, por alusión. Después pueden pedir su alusión. Después piden alusión, señora Chirino. Señora Chirino, baje la revolución. Adelante, por favor. No, no son terroristas, no. Nadie les cree. El adelanto de elecciones es necesario. Y estoy de acuerdo con eso. Pero con reformas para no tener que soportar a más corruptos terroristas, ni aquí en el Congreso, ni en Palacio. Y a ustedes, señores ministros, vayan de una vez a decirle a la presidenta Dina Boluarte que actúe en este momento. Que saque a las Fuerzas Armadas. Imponga el toque de queda y recupere el orden público. No permitamos que mueran más peruanos inocentes a callarse la boca.